Hemos empezado un tiempo muy importante para la iglesia, por ello te invitamos a que veas este video. Quiero justicia, derecho en la tierra y misericordia. El ayuno que yo quiero es no cerrarte en ti mismo, partir tu pan con el hambriento, romper todos los cepos, hospedar a los pobres sin techo. No quiero sacrificios, solo misericordia. No quiero sacrificios, solo misericordia. En este año, el Papa Francisco nos da un mensaje. El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vida de la pobreza y la privación, el ayuno, la mirada y los gestos de compasión hacia el hombre herido, la limosna, y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. La cuaresma, tiempo en que la iglesia nos invita a la conversión y arrepentimiento de nuestros pecados. Tiempo de cambiar algo de nosotros para ser felices y mejores junto a Cristo. Tiempo de reflexión y penitencia. La cuaresma dura 40 días en los que se nos invita a vivir una serie de actividades. La escucha la palabra de Dios, compartir con el prójimo y hacer obras buenas. El color litúrgico es el morado, que significa luto y penitencia. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, con la imposición de la ceniza que nos recuerda nuestra fragilidad. Polvo eres y en polvo te convertirás. Como signo de querer arrepentirnos, nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Al recibir la ceniza, escucharás alguna de estas dos frases. Polvo eres y en polvo te convertirás. Génesis 3.19 O arrepiéntete y cree en el evangelio. Marcos 1.15 Con el domingo de Ramos da inicio la Semana Santa. Los católicos recordamos la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, que lo recibió con palmas o ramas de olivo. El domingo de Ramos es la bendición de las palmas, procesión y relato de la pasión durante la Eucaristía. Nosotros debemos estar muy atentos a la invitación que nos harán nuestros sacerdotes para saber cómo será en esta ocasión por lo de la pandemia. Recuerda que estamos viviendo un tiempo difícil y debemos tomar todas las medidas de seguridad para cuidarte y cuidar a los demás. Este ya es un signo de caridad. Trido Pascual Trido significa tres. Por lo tanto, son tres días de preparación a la fiesta de la Pascua. Jueves Santo Por la mañana se celebran tres grandes acontecimientos. En primer lugar, la Misa Crismal, que es presidida por el Obispo Diosesano y concelebrada por los presbíteros. En ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los demás óleos. Los sacerdotes renuevan las promesas de su ordenación. Por la tarde tenemos la Misa Vespertina iniciando el Triduo Pascual con la Cena del Señor, donde instituye la Eucaristía, el Sacramento del Orden Sacerdotal y la vida de servicio a los demás. Se traslada el Santísimo al altar que previamente se preparó para la adoración. Viernes Santo Recordamos la pasión del Señor al unirnos con devoción y respeto en el recorrido o rezo del Viacrucis. La Iglesia nos recuerda vivir este día en ayuno y en abstinencia, en recogimiento y acompañando los oficios. Sábado Santo Día de oración, reflexión y silencio, meditando la pasión y muerte de Jesús, esperando su resurrección. Como preparación para la celebración de la Vigilia Pascual que se llevará a cabo por la noche con la liturgia eucarística, la cual se divide en tres partes. Celebración del Fuego Nuevo Liturgia de la Palabra Liturgia Bautismal Domingo de Resurrección Fiesta más importante para los católicos La Resurrección de Jesús da plenitud a nuestra fe. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del cielo. En la Misa Dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Sirio Pascual y permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión. Te proponemos algunas actividades que te puedan ayudar a vivir como espera nuestro buen Padre Dios. Durante los 40 días podemos realizar acciones como buscar el perdón o perdonar a quienes nos hayan ofendido. Buscar la conversión de mis malas acciones. Reconciliarme con los demás. Pero sobre todo con Dios. También podríamos implementar actitudes de oración. Ya sea con los rezos que sabemos desde pequeños, como el Padre Nuestro, o el Ave María, el Viacrucis o el Rosario. O en un diálogo muy íntimo con Dios, contándole lo que me pasa. Ayunando no solo de los alimentos, que también es bueno para mortificar mi cuerpo. También podemos ayunar de críticas, pleitos, chismes o de enojarnos menos. Y por último, podemos también dar limosna, que no solo se refiere a dar una monedita cuando vamos a misa. También lo puedes hacer al compartir tus alimentos. Dar una ayuda a quien lo necesita de tiempo o dinero. Otra actividad puede ser que cada día te propongas hacer algo como los lunes, agradecer por un nuevo día, por algo hermoso que hayas vivido durante el día. Incluso agradecer a los demás por sus servicios, al de la tiendita, las tortillas o el molino. Martes Llamar por teléfono es una buena obra, ya que son muchas las personas que viven solas y enfermas. Si conoces a alguien, llámale, salúdala. Miércoles Hora Ya te mencionamos cómo, con alguna oración que conozcan o dialogando con Dios. Jueves Comparte algo de ti, ya sea algún alimento o tu tiempo. Viernes Ayuno en los alimentos y en actitudes negativas. Sábado Busco perdonar o perdonarme, reconciliarme. Domingo Tengo actitudes de cariño con los que me rodean. Cosas que podemos hacer en esta cuaresma. No comprar el refresco, café, nieve y darlo a alguien que lo necesite. Hacer un examen de conciencia todas las noches durante este tiempo. Rezar por alguien que no me cae bien. No olvides que Dios nos invita a cambiar aquello en lo que estamos fallando, para acoger este tiempo de misericordia. Tiempo en el que el Señor nos espera con los brazos abiertos. No podemos terminar sin antes invitar a nuestra Madre del Cielo. Te invitamos para que desde tu corazón repitas junto con nosotras la oración. María, Madre Nuestra, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.